Y soy yo, Eudis, el Invencible No sé por qué muchos mal me quieren ver Si a nadie le pido un peso pa' comer Y si me bebo un trago es con mi sudor Eso es lo que a ellos le causa dolor Mala lengua, envidiosos Ellos sufren y yo gozo Mala lengua, envidiosos Ellos sufren y yo gozo Ellos hablando, ellos criticando Ellos sufriendo y yo gozando Ellos hablando, ellos criticando Ellos sufriendo y yo gozando Líder mundial, déjalo que sufran Que yo sigo gozando En este mundo si hay gente cruel Que a otros progresar no pueden ver Hablan de aquel, hablan de ti Hablan de Cristo y no van a hablar de mí Mala lengua, envidiosos Ellos sufren y yo gozo Ellos sufren y yo gozo Mala lengua, envidiosos Ellos sufren y yo gozo Ellos hablando, ellos criticando Ellos sufriendo y yo gozando Ellos hablando, ellos hablando Ellos sufriendo y yo gozando Mala lengua, envidiosos Envidiosos Ellos sufren y yo gozo Mala lengua, envidiosos Ellos sufren y yo gozo Ellos hablando, ellos criticando Ellos sufriendo y yo gozando Ellos hablando, ellos criticando Ellos sufriendo y yo gozando Mala lengua, envidiosos Enveidiosos, ellos sufren y yo gozo Mala lengua, enveidiosos Ellos sufren y yo gozo Mala lengua, enveidiosos